Del 27 de febrero al 5 de marzo, alrededor de 25 elementos de bomberos veteranos, así como unidades vehiculares, permanecerán activos en el operativo de carnaval con el fin de brindar protección y seguridad a los asistentes en la zona carnavalera. Ha habido reuniones previas en lo que es la organización del evento, en la cual hemos sido requeridos. Estamos esperando solamente ver cuáles van a ser las nuevas tácticas que van a implementar los elementos del coordinador de protección civil, el cual nosotros estaríamos apoyando como todos los años con dos o tres ambulancias y un camión de bomberos dentro de la zona carnavalera. Es el mismo apoyo que se estaría brindando a la unidad de protección civil para coordinarnos para el operativo de carnaval. El capitán de la estación de bomberos veteranos, Luis Fernando Leiva Solís, informó que trabajarán en conjunto con seguridad pública, tránsito municipal, protección civil, policía turística y otros cuerpos de auxilio y rescate involucrados en la organización del carnaval. Por otra parte, Leiva Solís exhortó a los vendedores ambulantes a extremar precauciones con la instalación de sus puestos de ventas. Bueno, pues lo que ha presentado mayormente pequeños problemas es de que cuando se instalan puestos de venta dentro de la zona carnavalera, tienen que demarcar bien su perímetro donde tengan seguro su tanque de gas, que no se lo tumben las personas, que tengan buenas, reemplacen sus mangueras, sus reguladores por unos en buen estado, que muchas veces nos ha tocado que nos toca, que nos dicen, no, huele poquito, pero no tiene que oler nada prácticamente. Lo ideal es que reemplacen, renueven todo su equipo para esta temporada no tengan ningún problema. También señaló que es importante que las personas que asistan a esta zona carnavalera respeten el área de los locales de ventas y el área donde se coloca la pirotecnia en algunos eventos, esto con el fin de prevenir accidentes. A su vez, comentó que para la tranquilidad y seguridad de toda la ciudadanía, personal de bomberos veteranos tendrá guardias permanentes en la estación para atender situaciones externas en la ciudad durante los días de carnaval. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Paula Toledo.